Oí tu voz cuando me llamabas, mas no le hice caso Y aun así fuiste tras de mi Seguí mi camino ignorándote, mientras tu seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Hacía tanto tiempo recuerdo que tu me buscabas Y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba Fueron tantas las veces que tu me hablabas Y la puerta de mi corazón siempre cerraba Y es que como no quererte, como no amarte Sin yo merecerlo, de ti me hiciste parte Una y otra vez la espalda te di Aún no lo entiendo, como te preocupas por mi Mas no te cansaste, tu seguías No me deschazaste con tu amor, insistías Tu gran misericordia me tiene cautivo Por eso no quiero ser más Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aparte a parte de mi vida no podré resistir Tu gracia y tu amor es lo que me hace existir Lo eres todo para mi, me amaste Mi vida vacía y completa la llenaste Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Que me sentí vacío Un abismo prohibido Tanto tiempo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Pero ahora mi vida tiene sentido Porque ya caminas conmigo Oí tu voz cuando me llamabas Mas no le hice caso Y aún así fuiste detrás de mí Seguí mi camino ignorándote Mientras tú seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Me sedujiste, oh señor Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste con tu amor Bendecido sea este tema Y todo el que lo escuche Y es por eso Que ya no quiero ser fugitivo Porque una vez fui fugitivo De tu amor Y ahora estoy aquí contigo, papá Manny Monter La Gloria a Dios Soprano Calde Tronic Línea de Fuego